de ya, ahí estamos. Muy bien. Bueno, buenos días. Álvaro Ortiz Gutiérrez, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional en Ensenada. Tienes una información que nos deseas brindar a la población. Así es. Muchas gracias, Ricardo, por brindarnos el espacio para esta entrevista. Comentarte, nosotros el día de ayer presentamos una denuncia en contra del alcalde Armando Ayala por la violación al artículo 134, el uso indebido de recursos públicos para la promoción de él mismo, de cara también a la iniquidad de cara al proceso electoral local y federal. Antes de brindarte toda la información sobre esta denuncia, comentarte, nosotros estamos desde hace mucho tiempo denunciando lo que está pasando en este ayuntamiento. Por ejemplo, el tema de la corrupción, desde el comienzo con las empresas fantasmas, al principio de la administración, las obras mal hechas que seguramente por temas de moches, pues obviamente se hicieron mal, los escándalos de sus funcionarios también con temas de moches. Y para rematar lo que ha pasado estas últimas semanas, el tema de la consulta que no valía, que a nuestro entender solamente sirvió para promocionarse el mismo Ayala. Y para rematar también, en este pensamiento de que ya se va, o esta parte que todo mundo dice que ya se va para hacer campaña, o en esa preocupación del mismo por ya irse, pues nos va a dejar un suplente que deja mucho que desear, que está manchado por la corrupción, que hay audios donde él mismo refiere que hizo un robo de unas becas, su decisión civil que también él creó, el mismo personaje, pues ya está denunciado ante la fiscalía por quitarle dinero de apoyo a los adultos mayores. Y rematamos nosotros, y la verdad que en Senada no se merece este gobierno. Por eso decíamos, esto que hicimos el día de ayer en la Ciudad de Mexicali, presentar una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, pues simplemente es parte de lo mismo, del tema de corrupción, del mal uso de los recursos públicos. El alcalde tiene el cinismo de poner espectaculares en todo el Estado, porque hay que decirles, no solamente estamos denunciando lo que está haciendo aquí en Senada, tenemos información de que hay espectaculares en Tijuana, en Mexicali, ¿no? Y tiene el cinismo de ponernos estos espectaculares en donde supuestamente nos presume que todo va muy bien, cuando claramente no ha resuelto los problemas de Senada. Él cree, yo creo, que maquillar las calles y resolver a medias el tema en la basura es resolver los problemas de Senada, pero realmente no hay obras importantes, trascendentales para el Senada. No ha resuelto el tema de la inseguridad. Su gobierno y sus funcionarios son un desastre. Entonces, realmente hay mucho que desear. Y, digo, la gente a veces nos dice por qué denunciamos o por qué nos metemos, porque son recursos públicos. Y para muestra un botón de lo que podríamos hacer con esos recursos públicos. Hizo una consulta que no valía, que él dice que valió aproximadamente 400 mil pesos, y el día de ayer nos enterábamos que no le pagó las primas vacacionales a los policías. Algo tan esencial, los elementos que todos los días nos dan seguridad, que todos los días se la rifan por cuidarnos a los ciudadanos, pues se enteran de que no les van a pagar la prima vacacional. Y él anda gastando el dinero en una consulta que no valía y no espectaculares para hacerse promoción. ¿En qué términos viene esta denuncia? Porque generalmente cuando vemos en las campañas políticas o previo a las campañas políticas, ocurre esto de los espectaculares, ¿no? Y habitualmente vemos que dicen, no, pues es que me lo patrocinaron o me quisieron agradecer empresarios o X o Y persona externa, no es dinero público. ¿Cómo tienen ustedes esa información en relación a de dónde proviene el dinero que se está utilizando en estas espectaculares o si están solicitando que se investigue? Exactamente. Nosotros estamos solicitando que se investigue. Nosotros creemos, por eso estamos poniendo la denuncia, que se está utilizando recursos públicos. Esa es la autoridad que lo determina. Pero hay que ver el ámbito en que se maneja, ¿no? Seguramente, y tú lo has visto, en los espectaculares aparece el nombre de algunas empresas. Yo me pregunto, en una crisis que se está viviendo con el tema de la pandemia, ¿qué empresa está dispuesta en este momento a gastar dinero en un espectacular, ¿no? A favor de Ayala, ¿no? Creo yo, y creo yo que usando un poco la lógica, creo que una empresa no gastaría en estos momentos ese recurso. Pero más allá de la autoridad no a investigar. Pero nosotros en los términos que lo estamos manejando es la violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en específico, porque el presidente municipal falta al buen manejo de los recursos públicos y la abstención o el poder realizarse de promoción personalizada respecto a un acto anticipado de campaña. También estamos marcando en esta denuncia el tema de la geografía, ¿no? No solamente esos espectaculares están aquí en Ensenada, sino que trascienden más allá, en Mexicali, en Tijuana. También decirlo, están fuera de los tiempos que marca la ley para poder, él, como funcionario público, promocionar o darle a conocer a las ciudadanías en el marco de su primer informe. También están fuera de tiempo. O sea, vio la ley por todas partes, nos quiere engañar a los ciudadanos con que las empresas o algunos sindicatos patitos que no sabemos si existen, lo están felicitando y se está haciendo promoción él mismo. Creo yo que, al igual que la consulta vecinal, nos quiere volver a engañar, pero esos engaños nos cuestan el poco recurso que tiene el ayuntamiento. Eso nos cuesta, ¿no? Ahí está el gran problema que tiene Ayala. ¿Hay información que tengan ustedes referente a esta posible solicitud de licencia de parte del alcalde de Ensenada? Pues mira, realmente no hay una información oficial, pero se ve que, ahora sí, como dicen por ahí, le cuestan las habas por irse. Lo malo y lo que nosotros vemos es que va a dejar una ciudad con muchos problemas. Obvio, son los policías los que no recibieron su primo vacacional, pero en diciembre vienen los aguinaldos. Yo quiero pensar, o seguramente va a haber un gran problema y se lo va a dar a quien deje, el problema del dinero. Porque hay una crisis en el ayuntamiento, una crisis que él agudiza con este tipo de actos, con el gasto indebido de los recursos en cuestiones que no son permitidas. Si se va ahorita dejaría una papa caliente, ¿no? Claro, claro. Recurrente de fin de año, ¿no? Claro. Y para muestra un botón, te digo, ayer nos enterábamos por los medios de comunicación, por ustedes los medios de comunicación, la falta de pago de la primera vacacional de los policías, a quienes todos los días nos cuidábamos y en una crisis de inseguridad, ¿no? La peor crisis de inseguridad que ha vivido el Senado, pues ellos son parte importante, ellos hacen un gran esfuerzo. Hoy ellos mismos están en una pelea por sus derechos de una reforma del 2017 a la Constitución de Baja California que no se ha aplicado en los ayuntamientos y que hoy están luchando. Por ahí también está nuestra senadora Gina Cruz apoyando a la Federación de Policías donde están los policías de Senado y ellos están brindando esta lucha y en esta lucha pues el ayuntamiento hoy pues prácticamente los deja sin zaparo en un apoyo que en algo que ellos por ley ya tienen ganado, que es un pleno vacacional y que no se las han pagado. Bien. ¿Ya tiene tiempos de respuesta al Instituto Electoral para este tema, de esa denuncia que dejaron ustedes ahí? Sí, tiene tiempos. Nosotros estamos a la espera. Nosotros hay que recordar, nosotros también ya pusimos una denuncia anterior a esto por el tema también de la violación del artículo 134. Tú recordarás el hecho aquí de la calle Juárez y Castillo donde en el pavimento se grabó el nombre de Armando Ayala y también pusimos una denuncia. No nos ha resuelto también ese caso. Tenemos esas dos denuncias por lo pronto. Estamos a la espera, vamos a estar a la espera de que resuelva la autoridad pertinente. Ya sería en caso, en el supuesto de que ocurra esta solicitud de licencia del alcalde que sí se maneja en encuestas internas a Morena justamente cuáles son los prospectos de aspirar a una candidatura para la gubernatura. Se ha mencionado Ayala. Ya pidió licencia el alcalde de Tijuana justamente para iniciar esta campaña desconectado de su función pública. Si fuese el caso de la intención del alcalde de Ensenada pues tendría en esos tiempos ya que solicitarla, ¿no? Sí, digo, los tiempos ellos mismos por ley ellos mismos tienen que solicitar sus tiempos. Ellos marcan sus tiempos, perdón. Aquí lo que nos interesa es lo que pasa en Ensenada, ¿no? Como tú dices, el alcalde de Tijuana ya pidió licencia, pero aquí lo que nos interesa el tema es Ensenada y creo yo que hoy preocupado por tomar esa licencia nos damos cuenta que no ha resuelto los problemas de Ensenada y quiere ir a resolver los temas estatales, ¿no? Que realmente también en el Estado tenemos una gran bronca con un gobierno que ya ni hablar, ¿no? El tema de Bonilla con todo lo que ha sucedido en este largo año con sus temas de moches, con sus confrontamientos con los empresarios, con el manejo de la pandemia, todos esos, bueno, ahora allá la quiere ir a resuelver los temas del Estado cuando todavía ni siquiera ha resuelto los temas municipales, ¿no? Se va en la peor crisis de inseguridad que ha vivido Ensenada, con las peores cifras en el tema de inseguridad, cuando todavía ha resuelto a medias el tema del bacheo y el tema de la basura también lo resolvió en medias porque hay que recordar a los ciudadanos que los camiones son rentados, entonces ojalá, no hemos visto el tema del presupuesto, pero esa renta la paga el Estado, entonces no ha resuelto los problemas de Ensenada, no hay obras importantes para Ensenada y él está preocupado en irse. Creo que los ciudadanos debemos de preocuparnos de este gobierno de Morena con lo que ha pasado y con lo que viene. Por eso le decimos a los ciudadanos que estén muy atentos que el próximo año viene un proceso electoral muy importante para todo México, sobre todo para California y que nosotros les pedimos a los ciudadanos que escuchen nuestras propuestas, que hay una forma diferente de gobernar, que nosotros sabemos hacer las cosas y que en el 2021 vamos a demostrarle y vamos a decir a los ciudadanos cómo se gobierna. Muy bien, bueno, pues si hay alguna información adicional la parte de la denuncia que les gustaría comentar, obviamente el tema de seguridad, pues ayer vimos tres homicidios registrados en la ciudad, el tema está bastante delicado, pero no sé si hay algún otro tema en particular que quieran... Sí, no, mira, el tema de seguridad ya lo hemos platicado, nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo. El otro día veía que un cambio, pues una estrategia nueva por parte del ayuntamiento y la fiscalía que yo espero que funcione. Digo, la respuesta, como siempre, Ayala llega tarde. Pasó el tema de la ufadora y se fue de la ciudad o se desapareció. Pasó el tema de la consulta y se desapareció. Hace algunos meses cuando lamentablemente asesinaron a un ex subdirector de la policía, también huyó de la ciudad de México. Él huye de los problemas. Este tema de la seguridad pasó de la ufadora y tuvieron que pasar casi un mes después para una respuesta. Ojalá, la verdad, lo digo como ciudadano más que como presidente del partido, el tema de la seguridad se resuelva, pero vemos que no hay voluntad, no hay coordinación, no hay apoyo y pues vemos difícil que se resuelva. Y sí hacer un comentario, un último comentario fuera de los tintes políticos. Sí pedirle a la ciudadanía, invitarlos a seguir tomando las medidas y usar el cubrebocas. Creo que Ensenada no puede aguantar otro semáforo rojo. Y aquí sí, creo yo que vale la crítica porque muchas empresas han cerrado y si viene otro semáforo rojo, muy probablemente vayan a cerrar por la falta de apoyos de los gobiernos. Pero quitando esos tintes políticos y eso que hemos dicho, sí invitar a la ciudadanía que se siga cuidando, a usar el cubrebocas y si pues nos cuidamos, si tú te cuidas y nos cuidamos todos, nos cuidamos todos, perdón, si tú te cuidas nos cuidamos todos, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante en estos momentos de un preámbulo a volver al semáforo rojo que sigamos tomando todas las medidas. Muy bien, bueno, pues con eso nos vamos. Muchas gracias Álvaro y estaremos pendientes de lo que proceda justamente con esta denuncia a través del Instituto Electoral y luego pues platicar cómo viene el cierre de año, ¿no? Porque el 2021 dicen que va a estar también difícil en el tema económico. Gracias. Sí, vamos a estar muy a la expectativa. Te informo en cuanto tengamos alguna resolución de la autoridad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.